¡Con ustedes, Sentimiento Villarigeño! 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 ¡Vamos, Zapateado! ¡Vamos, Zapateado! ¡Para ustedes! ¡A mí me dicen cholero porque quise una cholita! ¡A mí me dicen cholero porque quise una cholita! ¡A quien no le gustaría darle manga arbollerí! ¡A quien no le gustaría darle manga arbollerí! ¡Un sabillaré! ¡A quien no le gustaría darle manga arbollerí! ¡A quien no le gustaría darle manga arbollerí! ¡Qué chos, qué chos te dijera! ¡¿En qué lengua quisiste hablar?! ¡A la primera palabra! Tu corazón se habla un daño En la primera palabra Tu corazón se habla un daño ¡Fuerza, mi lío! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Zap! 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 ¡Paste dicho que suena! ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Saludos, busca! De las peñas flota el agua De los árboles del viento De las peñas flota el agua De los árboles del viento De su duro corazón El mal agradecimiento De su duro corazón El mal agradecimiento ¡Ez zapateo! ¡ez zapateo! ¡ez zapateo! ¡Zap! ¡Zap! ¡Zapatito! ¡Zap! ¡Zap! ¡Zapatito! ¡Que suena! ¡Suena! ¡Suena! ¡Saludos, Busca! ¡Saludos, Robert! ¡Rodeo! ¡Qué bonita es la rosita cuando el tallo revienta! ¡Qué bonita es la rosita cuando el tallo revienta! ¡Qué bonita es la millareja cuando a mil lados se sienta! ¡Qué bonita es la millareja cuando a mil lados se sienta! ¡Arriba, millán! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Eso! 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 de su árbol es el río, de su duro corazón y el malagra de cimiento, de su duro corazón y el malagra de cimiento, de su vida. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Que suena! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos arriba que suena! ¡Salud, saludos a ustedes, amigos! ¡Esta noche! ¡Certidumiento Pilar Genio! ¡Eso! Ya me voy, ya me estoy yendo, por el río más corriente. Ya me voy, ya me estoy yendo, por el río más corriente. Nadie sabe de mi suerte, tal vez vaya con la muerte. Nadie sabe de mi suerte, tal vez vaya con la muerte. ¡Hasta! ¡Eso! ¡Eso es el panciao! ¡Eso es el panciao! ¡Eso es el panciao! ¡Hey! ¡Hey! ¡ 09! ¡ seatingione! ¡ese! ¡Eso! Y aquí te voy mirando para cada frente a frente Solo no puedo decirte lo que mi corazón siente Solo no puedo decirte lo que mi corazón siente ¡Eso! ¡Epa! Kichus, kichus, te dijeran, ¿en qué lenguas justo hablar? Kichus, kichus, te dijeran, ¿en qué lenguas justo hablar? A la primera palabra tu corazón se ablanda A la primera palabra tu corazón se ablanda ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Ey Gracias por ver el video.